Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Los Dos Salinas. Un año antes de dejar la presidencia de la República, Ernesto Zedillo le pasó al diario Reforma de la Ciudad de México un informe del fiscal Valentín Rochacher, procurador general de Suiza, sobre lo que se llamó el Clan Salinas, es decir, la corrupción entre los hermanos Salinas de Gortari, mucha de su parentela, jugando con los bienes del Estado mexicano. La investigación se dio a partir de la detención en Suiza de la esposa de Raúl, Paulina Castañón, que trataba de sacar dinero de las cuentas de su pareja usando pasaportes falsos a nombre de un tal Luis Guillermo Gómez Gutiérrez y otro de nombre Juan González Cadena, dos de los seis alias que tenía Raúl Salinas, además de la empresa Maramex, de la que fue accionista junto con su hermano, el expresidente. Paulina Castañón fue detenida en Zurich el 15 de noviembre de 1995 y a partir de entonces las autoridades de justicia suizas empezaron a investigar de dónde venía todo ese dinero. Los nombres de la familia salieron por todos lados, incluyendo a Claudia Ruiz Maciú, Carlos Janrón, Carlos Cabal Peniche, el abogado Arsenio Farel, Carlos Peralta de la telefonía celular de esa época y el asesor financiero del Valle Gurría. El informe apunta Justamente en la época en que los testigos observaban un gran número de entregas de dinero del narcotráfico a Raúl Salinas, se giraron cheques por montos millonarios de Banca Cremi y de Somex a favor de Citibank México. Los suizos calcularon en este informe que Raúl recibió 450 millones de dólares de traficantes de drogas, así dice, solo durante el sexenio de su hermano, Carlos, y que se le entregaban en maletas Samsonite en el rancho Las Mendocinas, en Agualeguas o en Laguna Madre en Tamaulipas. Los colombianos, dice el informe, tenían apuntados los apodos de los Salinas de Gortari, La Hormiga para Carlos, Raulito y Pancho para José Francisco Ruiz Maciú, cuñado de ambos. Los donativos a la campaña electoral del PRI para la presidencia de México se llamaban simplemente Champaña. Pero en ese informe también había una declaración juramentada del empresario de Nuevo León, Adrián Sada González, dueño del vidrio en México y accionista en aquellas épocas doradas de Banca Cerfín. Es el 21 de diciembre de 1995 y a Sada los suizos lo interrogan para que dé cuenta del origen de los recursos usados en una de las transacciones. De ella dice Sada González. Carlos y Raúl Salinas me propusieron en 1992 participar en la subasta de una empresa de comunicación. El presidente y su hermano querían ser accionistas financieros de manera oculta de esa empresa televisora. Era Inmedición, la televisora pública que abarcaba los canales 13 y 7 de Televisión Abierta y que hoy conocemos como una parte de TV Azteca. Sigue diciendo el informe suizo. Los 15 millones de dólares depositados por Adrián Sada y su esposa Esther Chávez fueron transferidos a una cuenta del mismo banco, el Schaffhausen, a nombre de Silver Star, cuyo apoderado firma como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente del grupo Electra. Saco a relucir el informe suizo de una investigación que comenzó en 1995, es decir, hace casi 30 años, porque todavía no está claro quién tiene la actual concesión de TV Azteca. En el papel es del dueño de Electra, Salinas Pliego, pero esas transacciones en Suiza dejan ver por lo menos otra trama. Raúl Salinas le pide a Sada que le dé su dinero a Salinas Pliego, de tal forma que no quede constancia de la participación accionaria de los hermanos Salinas de Gortari en la televisora privatizada. El dinero tiene una procedencia ilícita y es lavado con la operación de Inmedición TV Azteca. Pero va más allá. En julio de 2003, Raúl Salinas interpuso, vía a su abogado Juan Collado, preso durante estos cuatro años de 2019 a 2023 por lavado de dinero, crimen organizado y delitos fiscales, le pide a Collado, Raúl, que demande a Salinas Pliego el pago de 29 millones de dólares depositados a nombre de la empresa Silver Star. Cuando un reportero de la jornada le pregunta a Ricardo Salinas Pliego por esa empresa, el dueño en papel de TV Azteca respondió muy a su estilo, confundiendo sinceridad con desfachatez. Está en Panamá y es para evadir impuestos de mis negocios. En 2002, Ricardo Salinas Pliego envió un comando armado para tomar las instalaciones del entonces CNI Canal 40 de televisión, alegando una supuesta deuda de su dueño, Manuel Moreno Valle. Salinas Pliego se quedó con el Canal 40 y no sucedió nada, tal como nada sucede nunca en esa misma pantalla. De esa operación, un 27 de diciembre, fue que, al ser preguntado el presidente Vicente Fox si intervendría por la toma violenta de un canal de televisión privado, este contestó con el y yo por qué, que se convirtió en una frase célebre, título de un libro de Andrés Bustamante, el Widi Widi, sobre los dislates del presidente de la Coca-Cola. Más tarde vendría el Come si te vas para Fidel Castro, hecha canción por el caudillo del son Guillermo Zapata. Después Salinas Pliego se ha hecho célebre por evadir impuestos. Entre 2010 y 2012, es decir, en los últimos años de Felipe Calderón, decidió borrar de su contabilidad 14 mil millones de pesos de sus acciones en Mexicana de Aviación y al siguiente año, 2013, ya en el cinismo total, volvió a descontar la misma operación. De esa marranada y otras, es que el SAT le está tratando de cobrar 25 mil millones. Pero el juicio se ha alargado desde octubre de 2020 a la fecha, y hasta un magistrado de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, trató de esconder el expediente en la Suprema Corte, pero no le salió bien el truco porque el presidente lo balconeó durante tres mañaneras seguidas. Actualmente, ese solo litigio regresó a los tribunales. Pero debe, además, 63 millones de dólares a sus accionistas con sedes bancarias en Nueva York, Islas Caimán y Luxemburgo, los mismos que le están exigiendo que les pague o declararlo involuntariamente en bancarrota. Además, debe otros 400 millones de dólares a sus accionistas en Estados Unidos. Ricardo Salinas Pliego jamás había tenido una ideología política, salvo cuando emprendió dos campañas mediáticas cuyos objetivos eran muy distintos de lo político y de lo público. Cuando exigió durante días, con todos sus conductores y comediantes, que son difíciles de separar unos de otros, que renunciara el primer jefe de gobierno electo de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas. Era para ocultar, detrás de esta preocupación por la inseguridad de la Ciudad de México, que su conductor, Paco Staley, había sido asesinado en un sitio público, una taquería, por deudas de drogas con el cártel de Juárez. Además, Staley portaba una credencial de la Secretaría de Gobernación. Lili Telles, entonces conductora de TV Azteca, fue a intimidar con sus cámaras, ya célebres, la puerta de la casa del entonces procurador capitalino Samuel del Villar, a las 3 de la mañana. Esta campaña mediática, en la que se responsabilizaba Cárdenas del homicidio, fue secundada por Acción Nacional, en voz de su dirigente entonces, Carlos Castillo Peraza. Pero Salinas Pliego, ya sobreactuado, en pantalla, cuestionó, ¿de qué sirve la democracia? ¿de qué sirve votar? Lo único que quería hacer era desviar la atención, en una fuga hacia adelante, en una persecución de ganso, para ocultar los vínculos del personal de la televisora con los cárteles de la droga. Dejó entrever una cierta ideología facilona de señora de Chegaray, proponiendo que la democracia tiene que servir para la seguridad pública. La otra campaña mediática que emprendió Salinas Pliego, en un comercial, en loop, de su propio padre, Hugo Salinas Price, pidiendo que México abandonara el patrón del dólar, y todos comerciáramos alegremente con monedas de plata. Pero ahora podría ser el Bitcoin o cualquiera de estos fraudes financieros en los que sí cree su primo, Roberto, desde su puesto en Atlas Network, una organización financiada por farmacéuticas, petroleras y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su primo sí tiene una ideología, y es la que ha llevado a Jair Bolsonaro a la presidencia del Brasil, y a Guillermo Lazo a una exigua presidencia en Ecuador. Su primo sí está vinculado con la Fundación de la Libertad de Aznar, que invita a Felipe Calderón a hablar de democracia desde una sillita en España. Pero no Ricardo. Lo que digo es que las campañas que ha encabezado su televisora contra la 4T no tienen paralelo con estas otras, porque han sido más variadas. Ha usado a la televisora como arma política contra Hugo López-Gatell y la estrategia pública de contención de la pandemia del COVID, contra Max Arriaga y los libros de texto gratuitos en las escuelas públicas, y ahora contra la reconstrucción del puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Se supone que es su manera, muy burda, como siempre, de presionar al gobierno por los impuestos que debe, o quizás por la pérdida de cuantiosas ganancias de su banco azteca en el manejo de comisiones por depósitos de programas sociales, o incluso porque ya no tiene el trato privilegiado del inicio en aquel Comité Asesor de los Empresarios en Palacio Nacional. Lo que sea, Ricardo Salinas Pliego lo disfrazará de otra cosa, de que el COVID era una forma en que se limpiaría la especie humana de los débiles y los viejos, que los libros de texto promovían el comunismo porque sugerían asambleas escolares, que no vale la pena reconstruir Acapulco porque está lleno de pillaje y rapiña, y que sería mejor castigar a los afectados con el látigo de las cero donaciones. Todo eso encubre algo más, como siempre, y era necesario hacer este recuento para verlo más claramente. En la arena propiedad de su primo, el 18 de octubre pasado, Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños con auditorio. Álvaro Delgado hizo la crónica para Sin Embargo, y de ella recuperó lo que dijo Salinas Pliego como supuesta ideología política. Miren, dijo, yo tengo una frase que dice, estamos como estamos porque somos como somos. Profunda como cantinflas, pues es la verdad. Si usted quiere estar de manera diferente, tiene que pensar y ser de manera diferente. Y eso es lo que a mí me inspira a seguir adelante aquí. Es la antipolítica de siempre del cambio está en ti, a la que ha añadido el término gobernícolas, digamos que podría ser una expresión de que el gobierno es el pasado y el futuro es la autoayuda. Una cantaleta tan antigua como los manuales que repitieron durante 40 años que la voluntad es causa y remedio de todos los males, que propone que no debe esperarse nada de los otros. Pero Salinas Pliego viene de la gavilla petulante de los beneficiados por Salinas de Gortari, de los cabalpeniche, los lanquenao, los collados. Todos aquellos que vieron en la venta de las paraestatales la oportunidad de delinquir y hacerse millonarios en dos semanas. Él mismo se pone como ejemplo para los que llegaron a su estadio familiar a celebrar su cumpleaños. Y es otra vez la historia de la gente autoproducido, fuente única de sus propios ingresos, que carece de apoyos externos, que es creativo en el sentido que se le da en esta literatura basura al concepto emprendedor, el empresario de sí mismo. Esto no constituye en absoluto una declaración política, sino la misma antipolítica de siempre de los neoliberales, con su manifiesto editado millones de veces en la autoayuda. ¿Qué busca ocultar en esta ocasión Salinas Pliego? Para alguien que puede no volver a México en toda su existencia, no me parece que quiera limpiar su nombre, que para la mayoría de la opinión pública está manchado de origen desde que lo conocimos por primera vez como un intermediario de los Salinas de Gortari para quedarse con una televisora pública. No me lo explico, pero se ha convertido en este personaje lamentable que muestra su misoginia a tal grado que hasta el INE, que nunca ve nada, lo mandó tranquilizar. En este hablador del circo de la medicina milagro de pueblo en pueblo con su carreta destartalada, ¿qué busca ocultar ahora Salinas Pliego con su intensidad calumniadora en el desastre de Acapulco? Quizás todo, su historia a sí mismo, su fracaso socializado, su derrota que es por los gobernícolas, por su éxito que no importa que acumule, hay algo que todavía no es suyo. Esos serían los dos Salinas, el bocón de marca que hace valer su fortuna y el otro, el triste personaje que confunde sinceridad con insolencia, realismo con insultos y poder con prepotencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.